Les dije, ¿no? Que si muñe clasificada, que le cueste. Creo que le cueste todo el día. Entonces nos vamos contentos, y seguimos trabajando. Es lo único que queda para los muchachos de Paloma de Baño. ¿Radicas en Guaral? Sí, estoy en Guaral. Estoy ya por venirme aquí. Un poco complicado porque ya mi familia está aquí, mis hijas estuvieron aquí. Entonces, muy pronto estaré ya de nuevo en la capital. Saludos a Chanchito Ruiz y a Pedrito. Un abrazo. Gracias, les voy a ser presente cuando... Sí, pero lo veo. A veces se juntan ahí, juegan un poquito de máster, ya botando un poco de polillas todos ahí. Pero agradecerte, ¿no? Agradecerte ustedes por la entrevista y, bueno, ¿qué queda, no? Vamos, vamos, llorar o no queda. Hay que seguir trabajando nada más. Gracias, Fran. Ah, y tú, Fran Ruiz. Saludos, saludos, saludos. Un par de preguntas. ¿Se despedió dignamente de la Copa? No, no nos hemos despedido dignamente de la Copa. Creo que... Pero hoy día, por bien, han planteado el partido usted. Creo que los chicos entendieron, ¿no? Entendieron que en estas etapas de Copa Perú no se puede regalar nada. Tenemos que afrontar todos los partidos igual. Entonces, hoy día, el equipo demostró que sí. Quizás el resultado fue un poco mentiroso. Muni jugando de visitante. Pero creo que hoy día el Muni se encontró con un equipo diferente, ¿no? Sobre usted también el año pasado dirigieron a Copa Perú, ¿no? Sí, pero estuve con el Unión. El Unión... Bueno, de locales. El partido que tocó de visita en Guacho. Perdimos 1 a 0. En Guadal ganamos. Fuimos a los penales. Y por penales pasó este Guacho. ¿Y ahora cuándo lo ahorramos en Santa Rosa la Quincha? ¿Cuándo entró en Santa Rosa la Quincha? Nosotros asumimos el comando técnico recién el día miércoles. Tuvimos una conversación con los dirigentes que era un poco complicado para nosotros porque... Creo que agarrar un equipo que no había tenido un resultado bueno y con un resultado... Creo que bastante... Bueno, para nosotros abultado. Pero no, sabíamos a qué veníamos y creo que los muchachos demostraron hoy día, ¿no? ¿Y usted demostró que en pocos días supo plantear el partido, profesor? Bueno, tú sabes, ¿no? Más que todo, trabajar en pocos días no se puede. Solamente tratar de, en la parte táctica, tratar de ubicarlos a ellos. Y que entiendan, ¿no? De que en el otro equipo, así sea municipal o quien sea, son 11 contra 11. Y los que están aquí es porque les gustan, ¿no? Y tienen que demostrar por qué juegan el fútbol. Sí, profesor. Muchas gracias. Suerte. Gracias.